Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no bien la contestan, la dejan en las chicas que están en la mesita en el inicio y ya lo ponemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 base del recurso de amparo fue una excelente investigación administrativa que se había realizado en el año 87, investigación administrativa 201-87, que se hizo en el seno del Ministerio de Operación, la única investigación administrativa que se hizo por el artículo 4º de la ley decaducida y que la llevó adelante, quien hoy nos acompaña, la doctora Luján Flores, en ese entonces directora de asuntos jurídicos, una investigación de 1.287 folios, cuyos resultados fueron encajonados en ese secretismo que no es nuevo, por el doctor Miguel Ángel Vilcemino, por entonces secretario de la presidencia de San Quineti y que se vino a desarchivar o a dar público porque alguien no filtró los términos de aquel memorándum secreto donde Juan Carlos Blanco y su bandera decidía la suerte de Elena Quintero. Y yo cito esto no por casualidad, sino porque es verdad que existe falta de voluntad política y este es un fenómeno complejo que tendríamos que estudiar también desde la psicología social. No solamente de la perversión de algunos políticos que también existen, sino de cómo se ha desplegado un sistema de impunidad que no solamente hace a las leyes, hace a la política, hace a la vida cotidiana y los ciudadanos lo hemos ido tomando como algo natural. Y analizar cómo ese sistema de impunidad penetra muchas cosas, pero que también se puede combatir y donde existen pequeñas virtudes o pequeños hombres y mujeres que incluso dentro del Estado son capaces de hacer una investigación administrativa y yo que no sé nada de derecho administrativo, leyendo la investigación de la doctora Flores aprendí cómo se puede hacer y cómo se puede investigar. No solamente en los tribunales. Bueno, a mí me tocó, después de esta experiencia que les cuento, y después de haber estado en la Argentina mucho tiempo, las drogas me llevaron por otro lado, porque me desciendaron al frente de la Junta Nacional de Drogas y sin embargo no renuncié a la plataforma de los derechos humanos. Porque si algo hice en mi estadía en Washington como representante permanente de Uruguay, fue impulsar la debida integración de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de drogas. Esto dicho así parece que es una tontería. ¿Cómo? ¿A quién no se le ocurre? Pero no, no existe. No existe atención del derecho internacional, de los derechos humanos en políticas de drogas. A mí se me dijo en Viena, representante del Estado, no voy a decir cuál es, me dijo, no, eso no tiene nada que ver. Acá se discuta de drogas, derechos humanos en Ginebra. Y a mí me hacía acordar algunas cosas que yo escuché. No, no, eso no tiene nada que ver. No, no, pará, pará un poco. Las decisiones de la Corte no tienen nada que ver con el derecho interno. Bueno, yo quiero decir que el canciller Luis Almagro no pudo estar hoy presente y me envió, me dijo que por favor enviara un saludo. Pero el mejor saludo que yo pienso concretar acá del compañero Luis Almagro es que la política exterior actualmente de Uruguay está centrada y tiene como origen fundamental los derechos humanos. Y yo quiero tomar las palabras del maestro Soler porque esto, el Soler, pero otra vez, lo estamos baptizando, a mí me queda perfectamente claro que es el maestro Soler porque lo he leído muchas veces y es para mí un grato placer compartir la tabinada con él. Pero aprovecho sus palabras porque él pone de relieve la importancia que tiene en el sistema educativo. Y yo digo, el tema de derechos humanos no es un problema de dar un curso y con eso cumplimos. Hay que integrarlo políticamente a, en este caso, la política exterior. Y yo he aceptado ser representante permanente después de haber sido víctima, y después de representar a las víctimas porque el enfoque que yo fui a representar y lo dije en la OEA es este, el establecer el tema de derechos humanos como eje central de nuestra política. Sin dobles estándares. La política exterior uruguaya que impulsamos no contempla asumir en el papel unas cosas y hacer otras. o manejar de acuerdo a los amigos o a los gobiernos amigos sobre el tema de derechos humanos. La compañera argentina decía, bueno, cuando le toca al Estado... No, no, yo lo dije y ahí está en los discursos cuando el sistema de fortalecimiento de los derechos humanos lo dije así. Bueno, al que le toca, le toca. Al Estado que le toca tiene que cumplir. Y tiene que cumplir hasta sus últimas consecuencias. Y es una vergüenza que pone en riesgo nuestra política exterior aquellas partes del Estado que están en cumplimiento de una sentencia de la Corte. porque Uruguay ha ratificado todas las convenciones y todos los tratados del sistema interamericano. Ha reconocido la competencia de la Corte cuando firmó, ratificó y depositó la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hemos reconocido la independencia y la autonomía de estos órganos. Hemos sostenido la participación de la sociedad civil como un protagonista fundamental en la prevención y protección de los derechos humanos y hemos defendido la perspectiva de las víctimas como un hecho, como Estado. No como un activista más que va a hacer un discurso. No. El prestigio de Uruguay que no es ni una potencia económica ni es una potencia militar está en la defensa de estos valores intangibles de estos valores políticos que hacen a una estructura democrática y que si nosotros violamos y no sostenemos y no sostenemos estos puntos de vista ponemos en grave riesgo la credibilidad del Uruguay a nivel internacional. Por lo tanto, yo quiero advertir que algunas concepciones que desde el punto de vista técnico tendrán una discusión y tendrán 14.000 bibliotecas acerca de la vigencia del derecho internacional y su carácter vinculante con el derecho interno será discusión de eso pero yo debo decir que desde el punto de vista de la política exterior de Uruguay no asumir y no aceptar en pleno y estoy hablando sí de la Suprema Corte de Justicia en pleno las las sentencias de la Corte ponen grave riesgo al Uruguay a nivel internacional porque esto no es cosa de ser simpático y lindo esto es un problema de credibilidad en el mundo y la credibilidad y las relaciones amistosas y hasta las relaciones comerciales hoy en día se basan en que Uruguay sea un país creíble y no y no como en las épocas que tuvimos durante años respondiendo y dándole vuelta a la 29 barra 92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces los derechos humanos es el eje de la política exterior hemos ratificado todos tenemos la agenda abierta y lo hemos dicho en todos los foros ¿qué quiere decir tener la agenda abierta para todo tipo de procedimientos? que si viene el relator especial por el tema del derecho a la verdad que venga y si viene el relator que venga Uruguay no se niega a ningún procedimiento especial del sistema universal de derechos humanos como del sistema interamericano y eso es bueno y eso es bueno lo que tienen que aprender los gobernantes y algunos gobernantes incluso amigos y que tienen orientaciones progresistas no lo entienden que el sistema interamericano de derechos humanos y los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional son una oportunidad para el Estado o para el gobierno de turno para promover los derechos humanos como bien me dijo y con esto termino el secretario ejecutivo actual de la CDH Emilio Ivalo Ales y Casa que fue procurador general de México vale si hay que ser procurador en México me dijo Milto lo que tiene que hacer un gobernante es liderar la indignación porque los derechos humanos se violan existe el sistema jurídico y el sistema de garantías existe el sistema interamericano porque en nuestros países en el continente en nuestro país se violan los derechos humanos entonces la negación y el secretismo es fortalecer la impunidad el gobernante lo que tiene que hacer es eso liderar la indignación de la sociedad civil y de las violaciones que se están denunciando para ir al frente de estos temas y si hay resoluciones de los organismos que nosotros hemos aceptado en los tratados internacionales como competentes deben ser puestas en prácticas y velar por su cumplimiento hasta sus últimas consecuencias eso no desfortalece al Estado eso fortalece al Estado fortalece a la sociedad civil y nos permite avanzar tanto en la credibilidad internacional como país que cumple con sus tratados como en la credibilidad de nuestra sociedad porque fortalecer a la justicia liderar la indignación y acometer la violación de los derechos humanos es fortalecer la credibilidad de los ciudadanos y ciudadanas en la justicia y en la convivencia que creo que es para ellos para los que estamos gracias aplausos 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 aplausos